Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Disculpadme, llevo ya varios días sin hacer vídeo. Pero bueno, volvemos con la realización de vídeo. Y el vídeo de hoy va dedicado a hablaros un poquito de cómo es el tema de conducir aquí en Cabo Verde. Y el motivo de este vídeo es el siguiente. Es decir, el día de ayer hubo un accidente mortal aquí en la isla de Fogo, que es la isla donde vivo, en el cual murieron en un accidente entre un coche que estaba en circulación y un coche que estaba parado. Hubieron siete heridos graves, siete heridos, perdón, y un fallecido. Y esta es una práctica que tristemente acontece mucho aquí en la isla de Fogo, en el sentido que aquí la gente... A ver, partiendo de la base de que no se puede generalizar, igual que en España hay malos conductores, hay hijos de puta y gente que no respeta los códigos de la circulación, pues aquí en Cabo Verde es igual. Es decir, que a todos mis haters, que quede claro de que no estoy generalizando y de que estoy solo dando mi experiencia, que llevo nueve años viviendo en Cabo Verde. He vivido cinco islas y lo que voy a hablar es de mi experiencia, mi vida al volante en esas cinco islas. Quizás para ti, que me están viendo, quizás tu experiencia sea distinta o sea igual. Pero yo voy a contar lo que es la mía, ¿vale? Podrás estar de acuerdo o no, pero es mi experiencia. No es una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Y lo que quiero comentar es que para vosotros que venís de vacaciones en Cabo Verde, pues estoy un poquito preparado de cómo es la circulación aquí. A vosotros que me veis, que vivís aquí, pues ya sabéis cómo va. Es decir, no voy a ser yo el que os diga cómo va porque ya los que me conocéis sabéis cómo soy y la circulación. Y vosotros también visitáis en la calle. Título aparte, Praia en la isla de Santiago, que aquello es el coño en la Bernarda, que eso tiene un capítulo aparte. Pero sí es verdad que aquí, lo que pasa aquí en la isla de Fogo, es que yo no la he visto en ninguna otra isla. Y sí es verdad que es bueno hablarlo para que vosotros que venís de vacaciones estéis al corriente de cómo está la situación aquí. Y tristemente es algo cultural, ¿vale? Porque en cualquier parte del país te puedes encontrar este tipo de cosas. Sí es verdad que quiero hacer énfasis en este tema de que aquí la Policía Nacional hace un muy buen trabajo en las zonas urbanas, pero en las zonas interurbanas el trabajo es con el culo, pero es que con el culo porque no salen, ¿vale? Es decir, aquí el trabajo de la Policía Nacional, los controles, las multas, que pueden ser igual que en España, las hacen exectivamente en las zonas urbanas, ¿vale? Hay que reconocer el trabajo que hace la Policía Nacional en las zonas urbanas, pero donde están las muertes, donde están los accidentes graves, es en las zonas interurbanas, en las cuales como no van o no hacen un seguimiento, no hacen controles, no hacen campañas de sensibilización o como queráis llamarlo, yo digo que aquí yo muchas veces echo de menos a la Guardia Civil de Tráfico Española, las echo de menos aquí en Cabo Verde en ese sentido. Es decir, porque es que lo que pasa en las zonas interurbanas es de... para dar de comer aparte, ¿no? Y aquí en la Isla de Fuego pasa esto, que como en el caso del accidente mortal que hubo ayer, fue en el coche, un coche que estaba parado, estaba parado, no, estaba aparcado en medio de la carretera, y de noche, y lógicamente el otro coño no lo vio, no sé si fue por exceso de velocidad, por lo que sea, y le dio por detrás y siete heridos y un muerto. Justamente yo esta semana fui con mi familia a San Felipe, y si no os quiero engañar, pero en el trayecto de ida y de vuelta, estuvo a punto de tener un accidente como cuatro o cinco veces, y accidentes en este sentido. Es decir, que la gente aparque el coche donde le sale de los huevos, en una salida de la curva, en la cual por muy despacio que tú vengas, es decir, si tú respetando la velocidad, 40, 50, te lo comes, si vas despistado, te lo comes. Y eso me pasó a mí, me pasó esta semana como cuatro o cinco veces, o incluso cuando tú quieres vas a ultrapasar ese vehículo, te resulta que te encuentras otro de frente. Y claro, ¿de quién sería la culpa? La culpa sería mía. Si nos ponemos legalmente, la culpa sería mía, porque yo adelanté el cabrón que estaba aparcado delante, donde no tiene por qué estar aparcado, y yo invadí el carril contrario. Es decir, encima, la culpa sería mía en el caso de estos. Pero es verdad, es decir, te encuentras vehículos que están aparcados en la calle, pues ya es como normal, lo aparcan de día o lo aparcan de noche, y claro, si no vas atento a la carretera, te los comes con papas. Y esto fue el punto, yo no puedo asegurar nada, porque no se sabe, pero estoy seguro que esto fue lo que pasó ayer, y falleció un niño de 15 años, macho, y 7 personas resultaron heridas. Aparte, la conducción, lo más y por parte de que yo ya he vivido en, como he dicho, vivo en 5 islas, Salvo, Avista, Santiago, San Vicente, y aquí en Fogo. Cada isla tiene su forma de conducir y tiene sus puntos, a los cuales vosotros que venís de vacaciones tenéis que estar atentos. Y más que nada son para los transportes públicos, que son los que suelen crear la mayoría de los accidentes aquí en el país. Y cuando digo transportes públicos, son las IAC, que son transportes colectivos, las pick-up, que son vehículos en los cuales son todoterrenos, pero en la parte de atrás llevan personas. Eso lo podéis encontrar en las islas turísticas, como Salvo, Avista, el interior de la isla de Santiago, aquí en Fogo, en San Vicente, que es donde yo también me he vivido. Yo no lo he visto a nivel, digamos, día a día, sí lo he visto a nivel de vehículos turísticos, solo para llevar turistas. Decidme si me equivoco y ponérmelo bajo la caja de comentarios, si en San Vicente también existen pick-up de transporte interno. Porque siempre en este tipo de servicios, de las pick-up, solo existen para los transportes, digamos, interurbanos. Por ejemplo, lo veis en el interior de la isla de Santiago, aquí también lo veis en transportes del interior, aquí en la isla de Fogo, en Sal, lo ves entre transportes de este Sal y Santa María, perdón, entre Santa María y Espargo, en Boavista también. Entonces, claro, donde la mayoría de los accidentes que hay, y tristemente son los mortales, y donde más casos hay, por ejemplo, aquí en la isla de Fogo, este año han muerto como cerca de 10 personas en accidentes de pick-up o de yace. Hablo solo de la isla de Fogo. La isla de Santiago, pues ni os quiero contar, no sé las estadísticas, no os voy a engañar, pero con las mismas creo que son más, serán más o que aquí en Fogo. Y todo se debe a excesos de velocidad, a adelantamientos donde no tienen que adelantar, y en algún caso por intoxicaciones etílicas de los conductores de estos vehículos. Entonces, vosotros tenéis que hacer una conducción defensiva, chicos, los que alquiléis un coche, pues conducción defensiva, tanto en playa, que es lo que os aconsejo vosotros, tanto en playa como en el interior de la isla de Santiago, o aquí en la isla de Fogo, o en la carretera que va de Sal a, de perdón, en Santa María, de Santa María a Espargo, porque es que van a toda hostia. Si los conductores de yace y los conductores de taxi van a toda hostia, y no lo entiendo, de verdad, esa es una de las discusiones que yo tenía cuando vivía en Sal, o cuando vivía en la isla de Santiago, de que ya los coches están llenos, los coches están llenos, pero parece que tienen una iribilla en el culo, es decir, que tienen que llegar en cuanto antes o a playa o a asomada o a sal o a espargo para cargar más gente y volver a hacer el mismo servicio. Y claro, juegan con la vida de la gente que llevan dentro, ¿no? Y eso es algo que vosotros tenéis que tener en cuenta, hacer una conducción defensiva cuando vengáis de vacaciones y alquiléis un coche, tenéis que tener una conducción defensiva y estar atentos a la carretera. Ya habrá tiempo de sacar fotos, chicos, lo digo de buen rollito, es decir, estar atentos a la conducción en la carretera, en las carreteras interurbanas, porque los conductores de IACE, y me centro en ellos, y tampoco se puede generalizar en ellos, pero me centro en ellos porque son los que hacen una conducción más agresiva aquí en Cabo Verde. Todos podemos cometer errores, ¿no? A nivel urbano y que nos despistamos, ¿no? Y son accidentes leves, pero está demostrado que la mayoría de los accidentes, digamos, mortales o graves que se producen en Cabo Verde son de conductores de IACE o taxis, bueno, taxis no, ¿verdad? Taxis no, conductores de IACE o de pica, los vehículos de caja abierta que van a toda hostia por los medios interurbanos, es decir, no es una realidad, es decir, no es una crítica, es una realidad que acontece en el país y que vosotros tenéis que estar atentos a la conducción defensiva fuera del casco urbano porque es que yo digo, no hay controles policiales, entonces, claro, la gente pues lo ve normal aparcar donde le sale de los huevos, adelantar donde no tienen que adelantar, exceso de velocidad, muchos de ellos conducir bajo los efectos del alcohol, porque sí es verdad y repito, la policía hace muy buen trabajo en las zonas urbanas, es verdad que las zonas urbanas hacen muy buen trabajo, pero en las carreteras interurbanas, aquí es la, digamos, la carretera sin ley y pasan lo que pasan y pasan estos accidentes que ahora, digo, porque pasó ayer y ya como que no tocan el motivo de fondo y es que aquí la gente aparca donde le sale de los huevos, ahora dicen que fue por exceso de velocidad, pero es que no, y quizás sea por exceso de velocidad, no digo que no, pero si no estuviera el vehículo aparcado donde no tiene que aparcar no hubiera pasado eso, es decir, a veces queremos tapar el sol con un dedo aquí y no se dan cuenta de que hay que educar a la gente de que no pueden aparcar en medio de la carretera, no se pueden parar, no digo que se paren, no, 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 es que aparcan, aparcan y si van, digo, se van de copa o aparcan y se van a su casa, digamos que la carretera interurbana es su lugar de aparcamiento y ya es algo cultural, es algo cultural y cultural entiendo el sentido y culpo en esto a la Policía Nacional porque no ha dado caña, porque si empezaron a multar a todo aquel que aparcara el coche en la carretera, pues esto ya varía, pero no hay ese interés, quiero pensar yo que no hay ese interés de conciencializar a la gente en los transportes interurbanos, lo dicho, para no tenderme mucho en este vídeo, chicos, los que vengáis de viaje y aquí leéis un coche, chicos, conducción defensiva, están muy atentos en las carreteras interurbanas, lo dicho, siempre habrá tiempo para si queréis sacar fotos, parar de coche y ir lógicamente fuera de la carretera, no estoy yo criticando a lo que hace la gente aquí, y os voy a recomendar que lo hagáis vosotros y tener precaución porque yo digo que aquí tristemente no hay mes en el que no hayan accidentes graves producidos por los conductores de yace y los conductores de pick-up. es verdad, remito, no se puede generalizar pero los que habéis vivido en Praia me daréis la razón porque yo mismo he utilizado los yace de este Santiago, perdón, de este Praia Tarrafal y he llegado con los huevos aquí, ¿vale? Sí, y mira que yo conduzco, yo solo con, digamos que con la ambulancia es verdad que a veces conduzco rápido dependiendo de lo que sea y estoy con tu compra o no soy rápido pero macho, me ponen los huevos aquí como, como adelantan donde no tienen que adelantar, como te ves el coche de frente viniendo de, ya os digo, si habéis, vivís en Praia en la isla de Santiago, perdón, me entenderéis, si habéis montado algún yace de Santa María de Espargo me entenderéis, si habéis montado algún yace aquí en Fogo me entenderéis, si es verdad que no he montado ni haces en San Vicente ni en Boavista pero si es verdad que en Boavista viví casi un año nunca vi yo y corregime si alguno vive en Boavista nunca vi yo nada raro con los colectivos si es verdad porque las carreteras tampoco permiten ir muy rápido es verdad que menos el tramo que hay desde el aeropuerto a Salreis que es asfaltada el resto si es verdad que son carreteras empedradas y están malas condiciones y no da para ir rápido quizás hablaríamos de otra forma si si estuvieran si estuviera carreteras asfaltadas o en buenas condiciones pero en este caso no no lo está chicos cualquier cosa que tengáis que decirme ponédmelo bajo la caja de comentarios chicos y nada si os gustó este vídeo denle like si os gustó denle like y si no estáis suscritos suscribiros al canal ¿vale? venga chicos un saludo